No, yo no debo pensar que te haré Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo algo Este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer cambiemos A la vez nos queremos después A la vez nos queremos después Aplausos Papito A la vez nos queremos después Existiendo en tu amor Que se retienta Y vivo cargando sin saber dónde llevar Tal vez caminando la vida nos puede vacunar No, 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 no Ya no debo pensar que te haré Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer cambiemos Tal vez nos queremos después Existible ¡Aplausos! Clapping ¡Felicidades! Gracias.